y esta mañana le doy la bienvenida aquí en el estudio al alcalde de la capital Ricardo Gallardo Juárez y a directores de diferentes áreas del municipio de la capital bienvenidos muy buenos días muy buenos días a nuestro público alcalde platíquenos tuvimos una semana muy intensa primeramente las lluvias que se registraron en la capital y el trabajo que vinieron haciendo las direcciones para evitar inundaciones y bueno toda la serie de problemáticas que se generan que eso estuvimos comentando en la junta de seguridad donde bueno pues cada lunes está el gobernador pues hablando de pues las prevenciones que se deben de tener un atlas de riesgo en el cual bueno pues este se le avise con con anticipación a la ciudadanía qué carriles van a estar tapados qué arterias y y por dónde puede ver las posibles salidas entonces pues bueno se van a poner a trabajar en ello y bueno por nuestra gente protección civil trámite ánsito bueno pues toda la gente que este que nos pueda apoyar en ese sentido y que cuando se se vengan las lluvias fuertes pues se tenga pues el cuidado de estar desviando nuestra gente para que no se vaya por una arteria de la cual siempre están tapadas que es el río que es bueno el puente Pemex que es el puente naranja o sea son son puntos sí y bueno pues este cuando se pueda pasar que pasen y cuando no bueno pues que estén avisando que avisen al que pregúnten la novecientos once que se hable por redes bueno tomar precauciones hay muchas maneras para informarse claro claro que sí y se va a trabajar mucho ya en eso y ojalá que ya quede ya ya establecido cómo se va a hacer una de las áreas que ha venido estando trabajando de manera intensa estos días es interapas la presa llegó hasta el cien por ciento pero te tengo malas noticias lucia a ti a nuestra ciudadanía pero pues bueno esperamos que que aquí nuestro director nos pueda ilustrar así es que platíquenos director buenos días bueno sí mira debido a las intensas lluvias que se presentaron el el domingo bueno los vertedores de la presa están desfogando de la presa san jose este la presa potosino se encuentra alrededor del 90 por ciento también de su capacidad la decisión de ayer abrir las compuertas es para llevar la presa al 90 por ciento y que esté con la capacidad de poder recibir este las lluvias que se puedan venir en septiembre obviamente lo que hacemos es tratar de sacar la mayor cantidad de agua por los ductos que a este a filtros para poder potabilizarla pero está excediendo ya la capacidad que tiene la presa entonces por los vertederos pues derrama este lo que es naturalmente entonces desafortunadamente pues bueno esto evita que haya acceso en río santiago y otra de las noticias que que comentaba el alcalde es que ayer nos avisan de la operadora del realito que tenemos un desperfecto en la línea de gravedad que viene de la presa la potabilizadora uno de los tubos falló cayó una piedra perdón y rompió una parte de los tubos donde estaba expuesto el día de ayer nos la empresa oersa nos avisa que hubo un daño en este tubo y que ellos plantean repararlo en el transcurso de aquí el viernes obviamente interapas les comentó que los tiempos eran muy muy extensos que tendrían que trabajar 24 horas corridos que las no las noches también para poder repararlo bueno nos el reporte que me dieron en la mañana es que ya descubrieron el tubo ya están listos ya tienen el tubo de reemplazo pero bueno el acceso es un poco difícil para poder llegar hasta el punto donde está la falla y que probablemente para el jueves en la mañana ya están reparados los los este los desperfectos en en esta parte y entonces pues bueno nos nos hará falta este no nos ingresarán agua a los tanques nosotros obviamente estamos accionando nuestros pozos que tenemos de reserva este a partir de hoy en la mañana ya están están se hicieron la revisión completa de algunos en la noche y otros este voy por la mañana y los vamos a accionar para que haya la menor cantidad de afectación posible qué implica esto esta afectación bueno pues que no vamos a poder suministrar agua a lo que es la zona del realito toda la zona sur oriente de la ciudad este no podrá tener agua por lo cual hacemos un llamado a todos los usuarios que hagan un uso racional todos los que tengan esos aljibes este pues bueno no no hagan un consumo inadecuado de ella que que sean lo más cautelosos posibles para poder llegar a miércoles y el día jueves nosotros estar suministrando el servicio este de manera cotidiana y poder este llenar sus aljibes. Pero habrá una atención especial para aquellas personas que de hoy a mañana no tengan agua y que. Por supuesto nosotros a través de los camiones cisternas pipa y este pedimos el apoyo también al municipio y también del Comisión del Agua pues vamos a estar dando el servicio este en pipas obviamente pues es algo ajeno a Interapas es algo que no está bajo los trabajos actividades de Interapas nosotros recibimos el agua de la empresa desafortunadamente hay esta falla obviamente contaremos los días porque pues este estos suministros tendremos que cobrárselos a la empresa verdad para poder cumplir con los usuarios. Así es y bueno también otra de las áreas que que trabaja durante esta época de lluvia es infraestructura sobre todo obras públicas. Obras públicas, protección civil. Las calles luce luego. Tránsito. Después de las lluvias afectadas ¿No? Sí, fíjate, sí este, bueno, este obras públicas trabajando al cien, imagen urbana también, trabajando al cien y bueno pues este sobre todo pues la cuestión de la basura, pedirle a nuestra gente, lo hemos dicho cantidad de veces que no tiren basura porque pues bueno se tapan los colectores pluviales y empezamos a batallar. Así es, Carlos Álvaro de de imagen urbana por ahí ya hicieron limpieza de de estos colectores pluviales. Claro que sí señor presidente, buenos días, buenos días a todos. Este antes que nada quiero comentarte que nosotros no estamos como imagen urbana esperando a que vengan las lluvias para para estar trabajando en equipo con Interapas, respuesta ciudadana, lo que es aseo público, nosotros hacemos un trabajo preventivo diario, tenemos cuadrillas de planta las cuales estamos trabajando diariamente en los tres turnos operativos, como lo he dicho yo repetitivamente, digo ahí las acciones hablan más que las palabras, siempre la cultura que nos ha dado el señor presidente, el trabajo es el que es el que habla solito, entonces de esta semana nosotros tenemos 14 toneladas, se nos vino el agua, sí, sí nos ayudó bastante ahí, yo sé que se escucha repetitivo como lo comenta también el presidente, pero la cultura, la cultura del ciudadano, es bien importante que se concientice y deje de tirar basura. 14 toneladas de basura recolectora. 14, sí, y estoy hablando de avenidas principales, avenida Chapultepec, avenida Sal, bocas de tormenta del centro histórico, bocas de tormenta de himno nacional, precisamente que hoy en la madrugada terminamos ahí a las 3 de la mañana precisamente haciendo ahí la limpieza y desasolve en coordinación con interapas, y realmente sí, sí, y es muy triste ver que, pues, el tema es el mismo, cuánto tiempo va a durar, va a durar limpia la ciudad, pues lo que el ciudadano permita, es mismo tema con grafite, es mismo tema con cualquier línea de trabajo que se, que se llame, es la cultura, es la cultura que hay que trabajar. Todo parece que a la gente no le interesan como estas cifras, ¿no? 14 toneladas de basura extraídas de los colectores y aún siguen y siguen. Hay gente que vacía de plano los botes al al río, hombre, no se vale. Así es, una falta de cultura de la población que lamentablemente, pues, se tiene que trabajar desde casa, ¿no? Claro. Para que ya no haya basura en las calles. Y el tema de de obras públicas comentábamos también, va a haber mantenimiento de las vialidades que resultaron afectadas por las lluvias. Sí, claro que sí, buenos días, alcalde, compañeros. Sí, como bien comentas, pues, estos días de de lluvia nos traen como consecuencia que las calles se tengan más deterioro, y es así que que estamos nosotros trabajando en conjunto con las demás direcciones, dándole mantenimiento a estas. Y también por ahí, algunas obras que se están ejecutando ahorita resultaron afectadas por las lluvias, ¿y qué avances tienen ya estas obras? Sí, fíjate que, pues, bueno, sí merman un poco los trabajos en aquellas obras en donde vamos, pero se tiene previsto terminar en tiempo y forma. Por ahí también comentarte que la calle de Himno Nacional ya está prácticamente terminada de colar, ya nada más esperamos que el concreto tenga su tiempo de fraguado para poderla abrir. Y lo mismo también por ahí en García Diego, seguimos con los últimos colados. Y comentarte también una obra, pues, bastante importante que la gente la pedía mucho es Camino a Peñasco, que por ahí ya ya se empezó con esta rehabilitación, y y sí, lamentablemente ahorita esto estos días que fueron de lluvia a ocasionaron un poco de retraso, que sin embargo no no se verá afectado y podremos terminar en tiempo y forma. Obras muy solicitadas por la ciudadanía, presidente. Sí, sí, oye, es que son son calles que habían estado totalmente abandonadas y son de mucho uso. Así es, y y bueno, como lo comentaba ya García Diego, una de las avenidas, pues, donde se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo de de las personas que están trabajando en este proyecto. Y emblemática también, ¿Eh? Este, sí, pero creo yo que ¿Cuánto es el tiempo que nos das para terminar, Leti? Yo estimo aproximadamente ya unas dos semanas para terminar los los colados. Vamos dejándolo en tres, pero que la termine. Claro, ahí está el compromiso. Me parece. Perfecto. Pero no vais a fallar con más tiempo, ¿Eh? Pues ahí estamos estamos a estamos a buen tiempo. Y va a quedar muy bien esta avenida. Claro. Ah, claro, como todas las obras que encabeza aquí nuestro alcalde, es de calidad, este, por eso se se coloca concreto para una mayor durabilidad. Así es, y bueno, el mantenimiento que se les está dando a los parques y y jardines en esta época también, pues es muy importante la reforestación de árboles que que se están brindando en estos espacios para pues tener aire limpio y fresco. Fíjate que nos puede hablar un poquito aquí es el ingeniero Adrián tercero y que además es agronó este que lo que está haciendo tenemos un plan muy ambicioso y pues para podamos dejarlo bien encaminado pero a ver qué nos dice por aquí aparte de que a ver qué más obra nos trae ya que es el encargado de de una de las direcciones más fuertes que son servicios municipales y que pues bueno él solamente a su mando trae algo así como unas cuatrocientas gentes o más. Platíquenos. Buenos días, estamos aquí de nuevamente con ustedes para comentarles lo que comentaba ahorita el alcalde en relación con la reforestación y con las lluvias, esto esto de las lluvias al contrario que obras a nosotros nos favorece porque tenemos un vital nutriente para el árbol, se establece fácilmente con lluvia, teniendo el suelo, teniendo agua, actualmente en el programa que tenemos de reforestación ya logramos tener 87 mil árboles plantados entre todas las direcciones la meta para la actividad de este año son 100 mil, estamos a un pasito de cumplirla, entonces creo que eso es bueno en el otro aspecto que te quiero comentar es en relación con el parque que el presidente le ha denominado Tangamanga 3 que es un proyecto ambicioso pero que ahorita pues está en sus inicios, esta área se va a destinar es el camino a la plaza de San José ahí tenemos alrededor de 300 hectáreas y estamos ya iniciando la plantación aunque ya tienen algunas zonas árboles vamos a incrementar más más este este nivel no de de árboles no actualmente en esta zona tenemos alrededor de 3 mil árboles ya plantados y en breve yo creo que meteremos ahí pues algo más para que esta zona quede con un nivel bastante fuerte de árboles no y vaya que nos hacen falta árboles en San Luis Potosí espacios verdes en San Luis Potosí pulmones así yo lo diría y luego ante la llegada de empresas que cada vez contaminan el aire pues a creer o no una empresa tiene cierto grado de contaminación no todas pero pues bueno este entre más empresas lleguen va a haber más contaminación entonces es por eso que si necesitamos definitivamente forestar pero lo que podamos y este bueno pues a veces de repente me decían oye algunas personas no oye mi zona ya está cubierta con árboles ya hemos este plantado reforestado este yo ya estoy cubierto y y pero pues acá en esta zona que te estamos mencionando pues falta meterle lo que tú quieras de árboles todavía y a futuro como dice el ingeniero Adrián tercero estamos comenzando pero a futuro va a ser un buen pulmón para la ciudad y también importante decirle a la ciudadanía que los cuide claro porque muchos a veces los niños van y arrancan las hojitas la ramita o brincan los árboles cuando están chiquitos ojalá y y nos apoyen otras autoridades no el 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 ayuntamiento entrante mismo gobierno del estado porque no este pues hacer algunas palapitas para que la gente vaya también ya pues bueno son lugares de esparcimiento que son muy bonitos la carne a la carne claro 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 nada más con todo el cuidado eh eh ver que no perjudiquen pues al las plantas nuevas que que van a estar pues en crecimiento y que pues bueno es un lugar más para para los potosinos ya tenemos el parque tangamango uno parque tangamanga dos y y si este más adelante el el le dan una bonita infraestructura será un parque tangamanga tres pero bueno todavía ahorita estamos en los inicios como dice como dice el no no cual proyecto estamos al cien ya ya comenzamos muy bien y bueno también el aseo público en las calles del centro histórico pues es muy importante sobre todo pues lo hemos dicho eh la llegada de turistas se llevan una bonita imagen y bueno y que los ciudadanos vean oye cómo se está trabajando y es cierto el comentario lucio que seguimos trabajando en la cohesión pues de del ambulantaje eh pues bueno de repente nos descuidamos ahorita en campaña por ahí este eh eh se arrimaron algunos ¿No? Entonces hay que volver nuevamente a a poner orden a poner orden a hacer reacomodos pero bueno ¿Qué te puedo decir? Sin pelearse ¿No? O sea hacer las cosas bien y pues tratar de seguir cuidando nuestro centro histórico que esté limpio y que bueno también no 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 tengamos mucho comercio informal y que bueno pues que nuestra ciudad esté preparada para recibir todo el turismo que se pueda. Y hay algunos que ni siquiera tienen la conciencia de limpiar el espacio y que utilizan para. Pues ¿Qué te puedo decir? Y eso debe. Siempre es lo mismo sí 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 no sobre todo frituras y eso dejan pues los pisos manchados con grasa y y es lo que más deben de aplicarse en dejar bien limpio su lugar que ocupan pero bueno por eso te hago el comentario si tú lo ves eh gracias a Dios la plaza de armas pueden decir lo que quieran pero hoy hoy está limpio y trabajar en las demás plazas también que no tengamos también mucho ambulantaje y que pues bueno no cerramos eh los espacios a esta gente que se dedica al comercio sin embargo bueno también que estén en movimiento ¿No? Que no presenten que no estén en estacionados en un solo lugar vale la expresión ¿No? Que se estén moviendo y que vendan pues este lo que está en este momento por ejemplo viene el quince de septiembre sus banderitas eh alusivas al quince de septiembre claro claro este y es lo que tenemos que hacer. Así es. Bueno el trabajo que se viene haciendo en el centro histórico en materia de aseo público ¿Cómo va? ¿Qué avance? Muy buenos días al alcalde Lucio y compañeros al auditorio comentarles eh como bien lo lo indico nuestro presidente tenemos cincuenta y un rutas operando en centro histórico realizando la limpieza de lo que es el primer cuadro del centro histórico recordemos que es una zona declarada como patrimonio histórico de la humanidad aquí en San Luis Potosí y la labor de nosotros como administración es dejarla al cien por ciento y limpia eh se opera los trescientos sesenta y cinco días del año los tres turnos los siete días de la semana eh superan los ciento treinta trabajadores generando la limpieza de estas áreas eh hemos tenido visitas en estos eh días de feria de artistas de turistas de personas que vienen a disfrutar de la eh Feria Nacional Potosina y aprovechan y visitan nuestro centro histórico hemos eh recibido eh muy buenos eh comentarios felicitaciones para nuestro alcalde eh en virtud de que nuestro centro histórico es de los más limpios de diferentes estados también comentarles como al inicio del del programa se manejó eh esperar al camión recolector en el caso de que tenga el ciudadano la basura que generó en sus domicilios para poder hacer una disposición final correcta y con esto no abandonarla en la vía pública en centro histórico en específico traemos eh personal operando en supervisión realizando verificación de negocios establecimientos o lugares donde nos dejan abandonados eh basura muebles eh nos hemos encontrado hasta tazas de baño depositadas en las principales plazas los cuales es un una actividad errónea le solicitamos al ciudadano que en el caso de requerir algún tipo de apoyo eh lo solicita el teléfono ocho treinta y cuatro cincuenta y cuatro seis seis dirección de ecología y aseo público para poder brindar la atención correspondiente. Muy bien y bueno pues el centro luce bonito siempre limpio. Sí fíjate que este se ha trabajado mucho en ello y bueno eh pati ver y lo que sea no 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 nos acompaña el día de hoy ojalá y nos acompañe en la próxima sesión por aquí este y es ha sido una persona también que está cuidando cada punto cada espacios presidente mamá mándame gente en tal parte y y bueno pues ya molesto a los muchachos para que estén ahí al pendiente de todo entonces pues la verdad es que este ha sido un gran equipo trabajamos bien nos apoyamos y y bueno pues el resultado ahí está. Así es y también el área que está trabajando al cien por ciento es alumbrado público ahí comentaba que siguen dando respuesta a los ciudadanos que han denunciado eh lámparas fundidas. Fíjate que habíamos tenido un gran atraso en el sentido y dado a que ya es que entraba la compañía de Panavi entonces no podíamos nosotros eh comprar una gran cantidad y estar quitando poniendo eh quitando eh fundidas y poniendo este pues este reponiendo esas lámparas fundidas porque pues bueno si si ya se ya estaba en la dinámica este esa compañía de 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 que le pagaran y y están instalando pues nos detuvimos un poco y quiero ser honesto ese trabajo se detuvo eh este y y bueno para volver a agarrar el paso eh si fue pesado pero gracias al apoyo y y bueno el trabajo de Abel eh pues hemos salido adelante y y creo que ahorita vamos vamos muy bien en ese sentido pero que nos cuente Abel. Platícanos a ver brevemente cómo va el trabajo en alumbrado público. Buenos días eh Lucio, alcalde, compañeros, buenos días, sí, este, les comento eh seguimos instalando LED, es es cierto lo que dice eh nuestro alcalde había un rezago el que nosotros teníamos que abatir, este, ya lo hicimos, hubo eh que reacomodar las cuadrillas, las aumentamos con instrucciones del alcalde, las aumentamos a trece y los turnos los eh abarcamos hasta las tres de la mañana, cabe hacer mención de que también realizamos o armamos eh dos cuadrillas los fines de semana, los cuales estuvieron trabajando de diez de la mañana a diez de la noche, sábados y domingos, y este te comento eh ahorita lo que estamos eh trabajando es en la instalación de lámparas LED, en la zona oriente, eh estamos trabajando en Miami, en la Vianaya Primera y Segunda Sección, la Torres Bodet, Providencia, también les comento que estamos eh igual eh ahorita ahí sí estamos un poquito lentos en Niño Artillero y Manuel Nava por el hecho de que esos trabajos de cambio a a este tipo de tecnología los estamos realizando solamente en 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 la noche, dado que esas son avenidas muy transitadas y la intención nunca ha sido eh de nosotros este interrumpir el paso vehicular y en Carranza también estamos trabajando, rehabilitando con luz blanca, es un foco de eh de bueno, marca eh Philips eh de balastro electrónico, este tipo de 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 foco nos emite una luz blanca, la cual este nos permite por eh por medio de esta la visibilidad es mucho mejor y eh estamos abarcando el arroyo vehicular y también el el arroyo peatonal, es decir, son postes que tienen en ambos eh lados eh las luminarias y ahorita es donde estamos trabajando. Muy bien, pues es arduo el trabajo de alumbrado público. Y bueno, también el tema de respuesta ciudadana, rápidamente platícanos el trabajo que hace la dirección y cómo, cuál es el avance que tiene. Bueno, buenos días a toda la gente que nos ve, buenos días, alcalde. Efectivamente, ahorita el alcance que hemos venido teniendo ha sido eh más que nada en la cuestión de la Alameda. Hoy el primer cuadro de la de la ciudad tiene una vista mucho, muy diferente, lo que comentábamos anteriormente y y en colaboración de de imagen urbana, de alumbrado, y de diferentes áreas, hemos venido trabajando en más que nada en en una vista nueva de lo que viene siendo el Alameda, la Alameda central. También cabe mencionarle lo siguiente, hoy en día, respuesta ciudadana, junto con eh colaborando y bajo las indicaciones del del señor presidente, estamos realizando todo lo que es eh la plantación de árboles en diferentes eh áreas de toda la ciudad, y estamos alcanzando un número eh significativo de diez mil árboles hoy en día. Eh digo, realmente venimos trabajando junto con la con la ciudadanía que realmente ellos se anexan a este proyecto también. Muy bien, pues, arduo el trabajo de todas las direcciones y todos trabajan en conjunto para poder dar este resultado. Fíjate que sí, y bueno, pues nada más pedirle pues a a la gente la comprensión pues por por la falta de agua que nos va va a haber un pero bueno, también vamos a apoyar el ayuntamiento con pipas para interapas, por ahí que el sea también se aplique, ¿Por qué no? Si se pueda hasta los bomberos, ahorita va a haber menos incendios, este pues aquí lo que se trata es de hacer equipo y que la ciudadanía este no le falte el vital líquido. Así es. Y bueno, ya nos dicen que nos despidamos, quiero agradecer que nos hayan acompañado esta mañana, alcalde, directores, gracias por acompañarnos, por ahí nos llegaron algunas llamadas, y las vamos a estar leyendo en la próxima sesión que tengamos, para que la gente también este nos haga llegar sus llamadas y poderlas pasar a las diferentes direcciones y darle atención. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. No, gracias Luz, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante la próxima hora, los esperamos el día de mañana en punto de la siete AM, que tenga un excelente martes.